Música 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Ojo de Bajakno isa haptilang lia Merga isa seri sempurna Ojo de Bajakno isa haptilang lia Punya kesucian hati Ayo, Fred 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 Bajakno isa haptilang lia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 ¡Gracias! 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 y 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 yaibности desa kwagian rt-jumbang buren yo, no me ha gustado, porque eres de saludos, pero entre los otros pero los que no son ¿qué vas a decir? le voy a decir luego, le voy a decir, ¿qué palabra, le voy a decir? se muñe a la 10 10 hewa jaluk salto amis yora-ora 10 hewa singkui ngasih ya tangga paniki pirang-pirang ya Al kambilak juga sama sepulho yang ini lebih sanggup salangan demi eh kebaikan harus ini tuh eh eh enggak jauh-jauh enggak duduk nengko nobet benih so-satu lebar 1 berodita bisa wear biasa nih ngomongi es jargonos de jamas ya ya sebas de jamas DM METAL adal trasi arti disrespecto nolo la linte linte a mojo cocas y social tetra la pas merah merah nah ok mira roto que sepita la gente garis no 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 y 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 ¿Dónde? monggo langsung saja kita seperti apa-apa artis arti dari Wahyu sobreturnya ketiga kalinya monggo ayo Gracias por ver el video 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 Trasno garro guam liyo ¡Soy! Ravali Ravali Ko esenga guam anteve La conitresno de Kanto he y y y y salud y y ¡Suscríbete al canal! 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 Dica siria de morro Dica jatuh jebola sayang Aku pinto afirar Names engeplandinku Keli nam zepureko Deka aku cungha Tenna char poche kuruh ¡Suscríbete al canal! 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 La 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Yup! ¡Yani, Ro! ¡Kang borobna, chue! ¡Lammon, sirot! ¡Safihan, Lord, doa! ¡Egumri, cari! ¡Paname! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 es y es y y y y y y y en el uso de la muñe de oro se potro le la mano a tu ngeme es no yo voy a yo que lo puedo no 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 Muestro arras Sambonján mu Dítián molana Kuno tíki Seharon dokeantungan Porna pisar Nangyeng denek y la 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 el 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 ah y y y y y y y y y Soyos de mi, soyos de no Algo ajo, ko tinggal en el mundo Algo ajo, soyos de no 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 La 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 Música 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 Kembangku ayuh, ringan oluh aku Aku ragakan, lali merah janji sekanali Ning simpang limo iki, senyap seni, sumpah di hati Caciku, kau masih tak dapat hati Arum, mekembang, bekariwaya sore Arum, angule, kisipi sada krasade Nangin, nangin, nangin arum merah Arum, angol, 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 angol Nangin, 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 nangin Aku nung... Lali merah.. Kota kesanali ¡Suscríbete! 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 ya ya es que era nyontol sakit rindu ayo sakit rindu mas sing duelman nyuwan kesucian hati mas siap kasut taruh mangkuk buruk aja deh senangani mangkuknya buruk win as lucky oh jadi padak no is ambil nyuwan merko isun sing sempurno nyuwan 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 berlapet dunya nyuwan El amor El amor El amor El amor Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Mora de la jurego Te viso de la gente Oh, 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 oh Sismo no, oh, oh Rasa leñadeo Ka peñeñeñon Aparamo ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Gracias por ver el video